Oye bebé, esta canción va a dedicar a para ti, directamente desde Decora, Mr. Kelo Anoche tuve un sueño, contigo mi amor, que me besabas baby, que me abrazabas baby Anoche tuve un sueño, lo más bello del mundo, que me besabas mi amor, contigo es un mundo de color Princesita mía, solo quiero tus labios, hoy desperté, con unas ganas insaciables bebé, de que estés aquí Hoy desperté, con unas ganas insaciables bebé, de que estés aquí Me tienes mal chiquita, muy mal, cuando no te tengo no me hagas esperar, dime que me quiere y que soy especial Solo tu mirada me pone a volar Princesita, mi princesita, soy lo que tú quieres y lo que tú necesitas, un hombre como yo que te toque todita Eres tan especial mi bella estrellita Princesita, mi princesita, soy lo que tú quieres y lo que tú necesitas, un hombre como yo que te toque todita Eres tan especial mi bella estrellita, oh, mi bella estrellita, oh, tú eres mi dulce niña Muy especial, muy especial, oh, eres lo más especial en mi vida Que me besabas baby, que me tocabas baby Hoy desperté, con unas ganas insaciables bebé, de que estés aquí Hoy desperté, con unas ganas insaciables bebé, de que estés aquí No sé cómo empezar, no sé cómo decir, lo importante que eres tú para mí Estoy enamorado de ti, y no puedo evitarlo, baby Yo no tengo voz para nadie, solo para ti Desde que te vi me enamoré de ti, oh, sí baby Tu dulce voz causó algo en mí, y todo lo que quiero es tenerte aquí Tenerte, te amo, eso nunca se te puede olvidar Hoy desperté, con unas ganas insaciables bebé, de que estés aquí Hoy desperté, con unas ganas insaciables bebé, de que estés aquí Hey yeah, esta vez, no hablo yo, sino del corazón Esta vaga dedicada para ti, mi muñequita preciosa Tú eres la niña, de mis sueños H.K.L. Intergaláctico, me moví Que loco